El Illuminor Ceras es el mayor critecnólogo de las dinastías de los Necrons. Aunque fueron los Cetans quienes idearon la biotransferencia, fue el Illuminor Ceras quien la convirtió en realidad. Incluso entonces, él veía a este como el primero de muchos pasos en el camino hacia la evolución definitiva. Un camino que no le llevaría a acabar como una criatura de carne ni de metal, sino como un dios de energía pura. Hasta que este día llegue, Ceras intentará sacarle todo el partido posible a su cuerpo de forma androide. Después de todo, ya no necesita dormir ni hacerle frente a las miles de distracciones estúpidas y situaciones desfavorables de las cuales son esclavos los cuerpos orgánicos. Su propósito es convertirse en nada más y nada menos que un dios. Y acorde a esto, trabaja para descubrir los secretos y los misterios de la vida. Pues cree que si no los conoce, no será digno del título. Es por esto que durante siglos ha estado trabajando al límite, tratando de descubrir dichos misterios. Pero la solución siempre se acaba escapándosele de entre sus fríos y metálicos dedos. Tal vez quizás porque algunos conceptos del universo no pueden explicarse usando solamente la lógica. O quizás simplemente sea que para poder comprender la vida hay que formar parte del reino de los vivos. Algo de lo cual carecen los necrones por ser... ¿no muertos? Pero sea cual sea la razón, es cierto que los secretos del alma siempre se mantienen fuera de su alcance. Y esta es una verdad que el Illuminor Ceras no quiere aceptar ni aceptará nunca. En ciertas ocasiones se ve obligado a dejar de lado su trabajo para actuar por los intereses de los demás. ¿Ya que necesita un constante flujo de sujetos de prueba? Estos deben estar vivos para sus experimentos, y el modo más eficiente de conseguirlos es ofreciendo su ayuda a cambio de prisioneros. El talento de Ceras para perfeccionar el armamento o incluso los cuerpos mecánicos de los necrons no tiene igual. Ha aprendido tanto investigando la forma de la función de las criaturas vivas, que tiene conocimiento suficiente como para mejorar prácticamente cualquier faceta de la maquilaria que usan los necrons. Una habilidad que resulta de mal gusto para sus semejantes, pues lo consigue nada más y nada menos que despedazando pieza por pieza a sus sujetos de experimento. Aún así, los servicios de Ceras tienen tanta demanda que le permiten poner el precio que quiera. Y preferiblemente, dicho precio es el derecho de llevar a cabo una incursión de cacería de espécimens en el planeta de su elección. Por encima de todas las cosas, a Ceras le atraen los Eldar, pues siempre producen los resultados más interesantes que ninguna otra raza en la galaxia. No obstante, también son los más difíciles de conseguir, pues pocos líderes supremos estarán dispuestos a entrar libremente en el territorio Eldar, salvo claro para llevar a cabo operaciones militares que les generen grandes ganancias. Y es aquí donde Ceras acompañará a la primera oleada de los ataques, para poder elegir personalmente a los sujetos con los que cobrará el pago prometido, y asegurándose de que no será engañado por sus clientes. Una vez capturados los prisioneros, les espera un destino lleno de dolor en las sombrías y ensangrentadas catacumbas de Santragore. Este, prefieren no utilizar cadáveres en sus operaciones, pues cree que la naturaleza del conocimiento que busca solo puede hallarse en los vivos. Es por esto que diversas máquinas de éstasis mantienen al sujeto consciente e inmovilizado durante todo el proceso. Aún así, no hacen nada para calmar el terrible dolor que sufren las víctimas, solos, aullando de dolor y agonía, en presencia del indiferente Iluminor Ceras, que no siente la menor empatía por seres tan inferiores como estos. La mayoría de las veces se limita solo a apagar los sistemas de audios, hasta que los chillidos y los gritos bajen, mientras contempla con normalidad cómo los instrumentos despedazan a las víctimas, molécula a molécula. Y hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que yo soy Adelobra y si quieres saber más, no olvides suscribirte.